Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Monster Hunter World para PC Estamos justo donde lo dejamos en el vídeo anterior Derrotamos al Pukei Pukei, pui, está por aquí Y ahora nos toca no sé qué historia del yermo de agujas Así que vamos a por ello, aquí me sale un simbolito de que algo puedo hacer Lamento señora, pero tengo cosas más importantes que atender, que escuchar, su anodina conversación Vale, podemos coger la misión, vamos a también ponernos aquí, vamos a pagar con dinero Mejora de ataque Vamos a tomarnos el menú de pescado Viendo que en la misión anterior fuimos un pelín apuradillos Ah, todas las opcionales están completadas Y los eventos Hay dos de cazar dos granjagras que creo que de momento no la voy a hacer A ver, se ha descubierto el yermo de agujas relacionado con Zara Magda Los cazadores de la quinta han protegido a nuestros eruditos Escoltadlos hasta allí para que investiguen Ah, cuatro dígitos Realmente da igual Vamos a usar un cupón Oh, se nos ha hecho de noche Lo que me vendría bien es A ver Porque yo lo que quiero es encontrar la tienda de objetos que tiene que estar en algún lado Pero que no, no sé dónde están Aunque bueno, la misión que hay ahora parece que no es Nada chungo Esto es mi hogar también Se va a acceder por no sé cuántos sitios a mi hogar Pero de verdad, aquí tiene que haber en algún lado una tienda de objetos Vale, esto lo he completado Vamos a hacer este No, no quiero guardar objetos Quiero sacarlos Y las megapociones Sí que las quiero guardar Esto lo quiero guardar Y antídotos sí que quiero sacar Por si acaso Vale, lo dejaremos así Pero, por Dios, necesito encontrar la tienda de objetos Esto es muy grande Yo aquí me pierdo Vamos a iniciar misión Vamos a iniciar misión Vale, yermo de agujas Entiendo por qué se llama así Porque es todo muy picudo Muy agujado Agujado que ni siquiera existe como palabra Muy bien Vale El mejor tipo de mis... 50 minutos 50 minutos para qué Apenas pude pegar ojo anoche Es tan emocionante poder salir y ver esta nueva prueba El desecho lo descubrieron en la zona desértica del yermo de agujas Llévanos allí rápido, compi Llévanos allí rápido Siis vosotros que sois más lentos que el caballo el malo A mí qué culpas me echas Me va a decir ¿Puedo pegarle a esto? Sí, sí que puedo Pero no da nada Vale Vale, recojo una vez más hierbas y completaré El trabajo de campo este Está todo muy tranquilo ¿Qué queréis que se empuje? A ver ¿Dónde está el bicho? Sé que va a salir el bicho en algún lado Apuntar esfinga LT What the fuck Ah, vale Ah, o sea que lo que tengo ahí abajo Es como una especie de tirachina ¿Es de alguna especie de escarabajo? La vida salvaje de aquí es resistente Se ha adaptado de forma excepcional al clima árido de la región Oh, ahí hay minerales Las frutas que hemos visto retienen la humedad con su dura cáscara Vosotros ir avanzando que yo aquí voy a craftearme Unos minerales Y ahora me gustaría ir por ahí Pero no puedo dejarlos solos Bueno, no se han ido muy lejos tampoco Ahí parece que hay algo Oh, es eso de ahí Demasiado tranquilo está esto Encima aquí no me deja correr Ahora, ahora me deja correr Vamos a coger mejor Las antorchas para slinga Esto tiene pinta Que hace más daño, ¿no? A ver si lo apunto y lo disparo Bueno De aquella manera Vale, 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 vale Si no, te importa ir tú Que si matan a alguien Ya seré yo Los que lloran son Vale, se iba a decir ¿Son ellos? Sí, son ellos Lo haremos realista Vamos a acercarnos de puntillas Una razzian Nos tenemos que enfrentar a la razzian Ahora, también es venenosa Ya sabéis lo que significa esto, camarada En momentos como este Es importante Mantener la calma Sí, mantener la calma Reventarla, hostias Venga, venga No os paréis A lo mejor puedes usar tu slinga Para hacer ruido y distraer Ah, pues iba a usar mi cuerpo Pero bueno Venga, va Corred, corred, corred Corred, si no queréis morir Lo que no sé dónde están Vale, ya me ha visto Yo la distraigo Y vosotros huís Será vosotros Porque a mí no Ula, la hostia ¿La muestra de qué? Buah, espero que ahora no vaya por los eruditos Me da una putada ¿Por qué tengo solo ocho pociones? Pensaba que tenía diez Ah, que la han cargado hasta aquí Me cago en la leche Está súper lejos Buah, ahora están súper desprotegidos Espero que no los mate nadie Esperadme Creo que se han parado Y me están esperando Espero, vaya Al fin Creía que no llegaríamos nunca Yo no he llegado Lo bueno es que En realidad parece que está todo como súper lejos Pero no lo está tanto ¿Por qué lo digo? Porque están ahí Ah, vale Va a decir Estos son rations también No, no La ración está bien lejos Bueno, bien lejos Es una forma de hablar Ostras, el barro Que así de matico todo Ya puedes lanzar vengalas de auxilio Eliminarlo Si tengo un arma de mierda A la hostia Aunque no ha dolido tanto Y sabéis quién va a venir a mitad de pelea, ¿no? Voy a tirar el barro Oh, vale Así que en este juego El barro lo tira así Oh Gracias por ver el video. Vale, no hay raciones a la vista aún, aún. Buah, me va a caer el barro. Ah, dolió. Viene. Ah. Aunque no... Fijaos que los ataques del barro no me están dañando tanto como el Pukei Pukei. A ver si podemos montarlo. Ula, vaya hostia me ha dado. Ula. Necesito un pelín de descanso. Creo que el barro se ha hecho la de esconderse. No, porque me... Zona de arenas movedizas. ¿Barrro? ¿Aquí? ¿Qué coño pinta aquí el barro? Pues yo pensaba que estaba por aquí escondido. Bueno, pues vamos a ir a donde está. No tenemos otra opción. Y ya digo, intentar no encontrarnos con la Ration también va a ser algo bastante importante. Ahí lo tenemos. Se habrá llenado de barro otra vez. Vale. Allá van los ataques de barro. Total, como sé que va a venir, puedo estar aquí esperándole. Según le atacas, al menos si es igual que en otros juegos, según le atacas va perdiendo... El barro que recubre su cuerpo, con lo cual se vuelve más vulnerable. Ouch. Vamos a dar de tirar el barro. Vamos. Aún tienen mucho barro en el cuerpo. ¿Qué es esto? No lo sé, pero parece que se escapa. Vamos a aprovechar para coger esto. Y para afilar nuestra arma. Y para mirar dónde está cada uno. El barro está aquí y la Ration está aquí. De momento, todo bien. ¡Oh! Ah, no iba a decir. Está aquí, es ese bicho de ahí. No, o sea, son bichos de agua, pero no es lo que nos interesa. ¿Por qué no? No. 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 No, quería esquivarlo Pero no he podido Genial Míralo como se recubre en barro ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Eso sí que lo he esquivado Y menos mal Menuda esquivadinha Huyendo otra vez Y lo peor es que creo que me está llevando donde la Rathian Y eso es un problema No puedo correr tanto que me canso Allá viene el barro ¡Vamos! 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 Bueno, ya tenemos el escudo cargado ¿Se va a escapar otra vez? ¿En serio? Vale, no Se queda, se queda Por la cola creo que ya no le va a llegar Otra vez intentando escaparse Ah, que se revuelca en el barro otra vez Por este lado no tiene Lo que ahora no tengo Es afilado del arma Menos mal que el bicho está ciego Oh, vale Le he metido el golpe duro Vale, ya está tocado Ya está tocado Cuando peleé contra este la primera vez No sé si fue en el Monster Hunter 3 O en el 4 O en el primero que salió Que creo que fue el 3 Me costó bastante más A ver si podemos montarlo Perdiste la cola, amigo Está ya tocado No lo puedo dejar escapar Y no lo voy a dejar escapar Vamos, 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 vamos No huyas Y no me lleves a donde la razia No me seas cabrón Menudo salto de longitud Ha pegado El barro será nuestro Está muy tocado ya No, 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 no Oh Vale, funciona así lo del barro Eso que tiene la pata izquierda Creo que son heridas Así que Y la razia sigue lejos Parece ser que No se mueven por las mismas zonas Aquí acabará nuestro duelo Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? O me lo cargué así Joder, quería protegerme Yo también he podido, macho Una más Justo Vamos Bien So Venga, venga, aquí ahora queda poco Buah, liada Oh, gracias Ah, podemos estar tocados Ah, sería con lo bueno Las Megapotis Ah, ya está No, no quería usar una poción Quería guardar mi arma Bueno, que más da, ya Gracias a los objetos curativos Siempre podemos sobrevivir Ah, hola Me alegra verte Ah, sin problema He encontrado donde esconder a los eruditos Voy a ir a buscarlos Espera en el campamento Oh, y este Saludos ¿Eres de la quinta flota? Entonces ya es la época de la migración de los ancianos Los años pasan casi Sin darnos cuenta Yo también soy cazador De la primera flota ¿Te importaría compartir tu historia? Busquemos un lugar adecuado ¿Qué misterio es este hombre? ¿Qué misterio es este hombre? ¿Qué? Yo también Parece fácil Seguir el rastro Descubrir la verdad Bien Ha sido un placer Encontrarás mi campamento cerca Espero que os dé cobijo A ti y a otros Por favor Haz saber al comandante Que estoy bien Pero hay una fuerza Al llamándome Y he de saber Donde me llevará Si tú también Te sientes así Quizá volvamos a encontrarnos Al final de todo esto Uh, que misterioso Pues yo no caigo quien es La verdad A lo mejor me lo han dicho antes Y no me he enterado Cosa que no me extrañaría Eh Coger todo Al menos no he muerto Ni una sola vez Cosa que no me extrañaría 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 Vale, tenemos una nueva misión Ahora, en serio, ¿dónde está la tienda de objetos normales? Aunque bueno, al menos de mientras Baúl de objetos, gestionar objetos Será mejor que también ponga mega pociones Vale, esto es para cegar el monstruo Así que igual me interesa Pero creo que me lo puedo guardar para bichos más complicados Perfecto Perfecto Crear objetos Puedo crear más pociones Y más mega pociones Porque las hierbas no las quiero para nada Más que para pociones, en teoría No sé qué es mejor de estos dos Pero bueno Todo esto de momento no lo necesito ¿La pólvora la necesito? Tipos de carnes Viales Disparos Más pólvora Quiero saber cómo conseguir nuevas raciones Aunque imagino que será cogiendo carne de los herbívoros Y cocinándola Ve al yermo de agujas inmediatamente Que sí, leche Pesado Por aquí anda Puggy Hay un símbolo de algo Así que tiene que haber algo por aquí Almacén Ah, mira Aquí hay Cosas que podemos comprar Mira Aquí Aquí Esto era lo que quería Provisiones Cecina de Aster Esto es nuevo Y aquí están los de la investigación Y ahí hay algo Que quiere algo Submisiones Tengo otros dos aquí Miel Huesos Huesos Bueno Aquí hay alguien que quiere algo Vale Capturar un monstruo vivo Captura un Kluyaku Encima es capturarlo No es cazarlo Eso es más complicado Así que me la guardaré para más adelante El vídeo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!